Vamos a seguir en este caso pero con las palabras del flamante ministro de Economía. Lorenzino se refirió y explicó los alcances del presupuesto para el año que viene, los números de la economía que viene. El Frente para la Victoria dictaminó los proyectos económicos que el Ejecutivo envió al Congreso y que diputados sancionó la última semana. El ministro Hernán Lorenzino fundamentó los puntos centrales del presupuesto 2012. Del debate participaron además los secretarios de Hacienda, de Energía, de Transporte y de Obras Públicas. El Poder Ejecutivo necesita tener todos los elementos para poder hacer lo mismo que hizo en el 2008-2009, que fue ni más ni menos que superar una crisis, yo diría, muy profunda a nivel global, sin pérdida de empleo, con el mantenimiento del crecimiento, en términos menores, pero con mantenimiento, con crecimiento y además sin un desmedro en las cuentas fiscales. En relación al tema del presupuesto vamos a tener un dictamen con disidencias parciales, vamos a viabilizarle al Poder Ejecutivo el tratamiento de esta ley de presupuesto, que es importante, obviamente, con una posición totalmente distinta en varios temas. Es un presupuesto que hay que verlo en la coherencia que ha tenido el gobierno del 2003 a la fecha. Es la misma hoja de ruta y que tiene que ver, bueno, con fomentar fuertemente la producción, fuertemente el trabajo, a los fines que la Argentina siga creciendo con mucha inclusión, que avancemos en los procesos de industrialización, de fortalecimiento del mercado interno, y bueno, y tener todas las herramientas necesarias para poner a resguardo al Estado y a los ciudadanos frente a cualquier efecto que pueda tener la crisis internacional.